y tocó ahora el turno de ver la categoría de 6 segundos, una categoría muy pero muy buena corrieron en 201 metros, ganó un gran amigo de San Rafael y bueno, para qué más palabras, te dejo viendo la nota el semáforo va a ser ganó un gran amigo de San Rafael te juro por dios que esta vez hemos trabajado como nunca juega el mediodía estábamos poniendo la caja así que hemos trabajado más que nunca esta vez sacamos 5 veces la caja en la semana y bueno, gracias a dios hemos trabajado día y noche para lograr esto y bueno, no lo esperamos pero estoy súper feliz le agradezco a todo el mundo lo que me ayuda, a mis mecánicos, a mis amigos que están todos apoyándome siempre y bueno, estoy más que emocionado tío, la verdad cada día está más grande, cada día veo más gente, cada vez se hacen más grande, cada vez van mejor así que sigan así que les va a ir muy bien bueno, Damián Ríos, campeón de la Copa de las Naciones, categoría 6 segundos en 201 metros llegó la hora de ver otra entrevista más en este caso un amigo que nos acompaña siempre fue con la persona que tuve la suerte de viajar a Brasil, algún día les voy a contar esa historia le tiene mucho miedo a los aviones pero me decía, tenés que venir a uno de los eventos de Brasil fuimos más precisamente a Velo Park de donde trajimos el contacto para colocar el VHT a la pista y muchos datos más muy importantes muy importantes que nos hicieron lograr ser la pista número uno de Argentina el tema es que nuestro amigo el Tano Pechón le tiene mucho miedo a los aviones me hizo ir en avión hasta Buenos Aires cuando llegamos a Buenos Aires dijo, no, a Brasil, desde acá nos vamos en auto una aventura aparte y una película aparte el viaje en auto hasta Puerto Olegre, hasta Velo Park pero bueno, basta de palabras vamos con la nota a nuestro gran amigo el Tano Pechón les aclaro que la nota fue echa en el marco de la Copa de las Naciones y yo ya llevaba muchos días sin dormir y estaba muy cansado pero bueno, creo que salió una nota linda la vemos ahora yo sé que no tengo que abrazar a mis entrevistados pero en este caso es muy especial estoy con un gran amigo el famoso Tano Pechón presente no sé, desde los inicios de Pica de la Valle 2005, 2006 has estado en toda 2006, 2007, 2008 trofeos tengo trofeos tenés trofeos tengo ¿cómo estamos? ¿cómo encontraste el predio este año, Tano? excelente muy contento la verdad muy contento del resultado y del esfuerzo que yo viví que vos pusiste durante todo el año se nota que sin duda es la mejor pista del país los frutos se ven y espero que el resultado sea excelente para vos también de corazón te lo sé ¿esperabas encontrar un predio como el que encontraste? la verdad que sí porque te vi vi el sacrificio que hiciste durante todo el año la verdad que sí te lo mereces bueno, gracias el tema de arrancada se lo merece bueno, ¿qué te pareció la presentación de ayer del evento? cuando viste esos misiles en pista excelente el desarrollo el desarrollo que hay ahora ya en lo que es desarrollo de vehículos el auto de Luca o sea, la pista el cambio de los tiempos con respecto a la pista se nota en todos los autos y obviamente todos los pilotos quieren venir a correr en la mejor pista del país o sea, no hay duda medirse acá es algo representativo y tener el honor de tener mucha gente de Brasil como la gente de Fuertech Paraguay Chile o sea, es algo muy bueno para el mundo de Picaz en la Argentina es lo que nos hablaba la gente de Paraguay que ellos tienen agendado en el año como el mejor evento de Sudamérica Copa la Nación y quieren estar presente y hoy con una pista que está al mejor nivel internacional porque tiene el mismo producto VHT es una pista le explicamos a la gente para tener un auto con mucha potencia necesitas tener una buena pista donde aprovecharla si no tenés una buena pista la potencia sobra hoy tenemos en Argentina en Mendoza una pista profesional donde un auto con mucha potencia puede acelerar a fondo es más o menos así obviamente y aparte tiene las normas de seguridad para poder seguir desarrollando que eso es importante al tener adherencia uno puede seguir desarrollando bueno, mandale un saludo a tu gente que te ha visto mil veces acá en Picaz de la Valle TV un saludo para toda la gente y un gran cariño bueno, obviamente muy contento de poder disfrutar con vos y de que el evento sea un éxito que te ha visto mil veces Gracias por ver el video.